Lourdes Torres. Necesitamos un cuarto de televisión y la recámara de Esteban es perfecta. Ojalá que encuentre trabajo para que ya se vaya de la casa. Pero es nuestro único hijo y debemos apoyarlo, Armando. ¿Y se le ha apoyado, mujer? No tiene ningún motivo para reprocharme nada, ¿eh? Pero, ¿y si no consigue trabajo? ¿A dónde se va a ir a vivir? Bueno, ese ya es su problema. Esteban debe comenzar a hacerse responsable, a enfrentar sus problemas sin tus faldas y sin el dinero de mi pensión. Sí, Alba. Vámonos a Dubái de viaje. Ay, ¿qué tanto la piensas? Mira, las tres tenemos a nuestros hijos grandes haciendo su vida. Bueno, Alondra y yo sí. No, Marcela, no podré irme tranquila. ¿Cómo voy a dejar a mi hija sola tanto tiempo? No, no. Eh, Lulú, disculpa, ¿es necesario que conteste todas las preguntas? Es que hay algunas que no les veo el caso. Yo no hago el cuestionario, pero si quieres conseguir el trabajo, te aconsejo que respondas todas las preguntas. Será mi jefe quien decida quién hará el trabajo. Y cuatro. Ya llegó. No vayan a ser muy crueles con mi hija, por favor, ¿eh? No, no, no. Solamente le vamos a decir lo necesario. Vamos. Hola, ma. Tía. Qué bueno que llegas, mi hijita, porque te estábamos esperando. Ay, ¿y ahora qué? Qué bueno que lo preguntas. Hija, ya tienes que hacer tu vida y dejar a tu madre en paz, que sea feliz, que viaje por el mundo. Ya es justo que abandones el nido, que tenga su novio, que te cases con él, que tenga sus hijitos, que los cuides y que dejes a tu madre ser feliz. Si te has dado cuenta que ya tienes 32 años, ¿verdad? Tu madre no quiere irse de viaje con nosotras porque debe quedarse a cuidarte. Ya diles la verdad. ¿No será que, mira, que eres... ¡No! ¡No soy lesbiana! ¡No me gustan las mujeres! ¡Ya déjenme en paz! ¡Hartan! ¡Hartan! ¡Hija, por favor! ¡Alba, por favor! ¡No sigas siendo una madre sobreprotectora! Mira cómo está la niña. Sí, como que ya se tardó mucho tu hijo, ¿no? A lo mejor eso de que iba a una entrevista de trabajo fue puro pretexto para andar en la calle de vago. Ay, dale chance a que llegue y nos diga. No especules antes. ¡Ah, vaya! Ya era hora de que llegaras, Esteban. A ver, cuéntanos, ¿cómo te fue en tu entrevista de trabajo? No lo sé. Hice un examen escrito y aún cuando lo terminé a tiempo tuve que esperar a que jefe me entrevistara. Creo que no le caí bien a la chava que me aplicó el examen y me hizo esperar todo el día a su jefe. Pero no creo que me llamen. Vengo muerto de hambre, no comí nada en todo el día. Bueno, pues la cena ya está lista, hijito. Anda, voy a lavarte las manos. Ay, pobrecito de ti, todo el día sin comer. Parece que lo estás premiando, Julia. ¿Qué no escuchaste? ¿Qué cree que no le van a hablar del trabajo? ¿De la chamba esta? A ver, te dije que si no conseguías empleo hoy te ibas a tener que ir de la casa. Sí, 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 sí. Así que vete. Vete ahora mismo. Aunque esté lloviendo, vete. Ay, por favor, papá, no seas tan duro conmigo. Mira, te lo juro. Mira, dame dos. Dame dos. Mira, te lo juro que hasta tomé fotos para que me creyeras. Mira, aquí están. Mira. ¿Lo ves? Sí fue. Dale chance unos días. Mira, el cuarto de televisión puede esperar. ¿El cuarto de televisión? Sí. Sí, cuando tú te vayas, tu recámara va a ser nuestro cuarto de televisión. Pero bueno, bueno, ya viendo bien estas fotos y viendo que sí fuiste a conseguir trabajo, te puedes quedar en la casa, pero, pero, solo unos días este día. Si no te hablan del trabajo, te vas. No, no, no. Te vas. Sí, sí, sí. Siéntate. Mi jefe me dijo que yo tomara la decisión de quién darle la vacante y, pues, decidí dártela a ti para que no sigas teniendo problemas con tus papás. ¿De verdad? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, me acabas de salvar la vida. No, no, no. No me lo agradezcas. Que es... Es favor, por favor. Tendrás el empleo siempre y cuando aceptes hacerte pasar por mi novio. ¿Que me haga pasar como tu novio? Si no quieres, pues, no, y olvídate del trabajo. No, 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 espérate. No te precipites. No he dicho que no, solo me sorprendiste. Digo, nadie me había pedido esto, o sea, hacer su novio por trabajo. Me sacaste de onda, es... Pero si me lo estás pidiendo, es porque tú también tienes problemas en tu casa. ¿Sí o no? No, sí, 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 acepto. Tú me ayudas, yo te ayudo. Unidos jamás seremos vencidos. Pero vas a tener que contarme todo para saber a qué me voy a enfrentar siendo tu novio. Me salí antes del trabajo para venirte a darme una buena noticia. Tú y mis tías se salieron con la suya. ¡Ya tengo novio! ¿Ya tienes novio? Sí, mamá. ¡Qué emoción! Ya quiero conocerlo. Invítalo a comer mañana o al fin. No, mamá. Las cosas son más rápido. Vine a cenar hoy en la noche. ¿Qué? ¡Ay, no! No, 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 me agarraste de sorpresa, pero no tengo nada para preparar. No, pero esto es un SOS. Tenemos que ir al súper, pero ya, ahora mismo. ¡Ay, pero qué emoción! ¡Mi hija tiene novio! ¡Ay, qué emoción! Sí, así como lo escuchan. Ya tengo trabajo. Hoy fue mi primer día y todo está excelente. ¡Qué bueno, hijo, felicidades! Ahora sí, en cuanto cobres, darás una parte de tu sueldo para los gastos de la casa. Pa, déjame estabilizo. Por lo menos dame unos dos meses para que todo el sueldo sea para mí. Sí, sí, sí. Tengo deudas que pagar. Además, tengo que ahorrar para irme de aquí y dejarte la recámara para tu cuarto de televisión. Sí, 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 tienes razón. Está bien. Ahora estoy feliz, así que todo está bien. Vaya, vaya. Hasta que por fin te conocemos a un novio, hija. Ay, y oye, chamaco. Esteban, me llamo Esteban, señora. Esteban. ¿Cómo cuántos años tienes? Pues, más o menos los mismos que su sobrina, señora. O sea, que andas como en los treinta y tantos. ¿Y por qué te vistes como si fueras un chavito? Por gusto, señora, nada más por gusto. Ay, ya, Marcela. Deja de hacer preguntas tontas y vamos al grano. Esteban, ¿cuándo se casan tú y mi sobrina? Y si te casas con ella ya, no te preocupes por la fiesta. Nosotras la organizamos y lo pagamos todo. Ay, ya, tías. Dejen a Esteban en paz. Ay, mamá. ¿Por qué invitaste a las tías a la cena? Porque esto de que tengas novio, hija, es como para festejarlo con todo el mundo. Sí, claro, claro. Ay, salud. Saludcita. Salud, salud. Salud. Listo. Aquí tienes el trabajo que me pediste, Lolo. No, es que no es lo que te pedí. Claro que sí, tal cual tus peticiones la hice. Allí está el memo que me enviaste al correo. Sé lo que te mandé, pero es que ahora no me gusta cómo lo veo terminado. Quiero que le hagas estos cambios. Listo. Ya le hice los cambios que querías al proyecto. No. Ah, ya cambié de dinero. Nada de lo que traes me va a gustar. Hijo, le vas a tener que empezar de nuevo y con algo muy diferente a lo que hiciste. Oye, pero ¿y este trabajo se va a ir directo a la basura? Sí, si no te parece, renuncia. Ok, renuncio y te quedas sin novio ante tu tía y tu mamá. Esteban. Espera. No renuncies. Sigue siendo mi novio. Ah, y por el trabajo, no te preocupes. Así está bien. Así déjalo. Gracias. Ay, ¿cómo me atreviste a besarme? Bueno, pues me lo ibas a besar nunca más. No te hagas ir a lo que querías. Somos novios y los novios se besan. Pero los somos de... de mentiras. Entonces considera el beso de mentiras y te puedo dar muchos, muchos más de mentiras. Yo con mentiras no tengo problemas. Ya ves, le miento a tu familia diciéndole que soy tu novio. Así que podemos seguir besándonos de mentiras. ¿Qué dices? Que tú y yo en este momento terminamos. Ya no quiero que seas mi novio de mentiras. Ya no. Vengo cansadísima. El banco estaba llenísimo. Ey, ¿todo bien? Mazo, qué bueno que estabas en el banco y que no te diste cuenta de lo que aquí pasó. ¿De qué me perdí? Ay, el empleado nuevo. No, ese, Esteban. El muy atrevido me besó sorpresivamente en la mujer. Aquí estaba. Lo terminé. Ay, no. Tan linda pareja que hacían. A ver, oye, pero no me digas que no te gustó que te besara. Si le pediste que fuera tu novio de mentiras, fue por algo. Y ese algo es que Esteban te gusta de verdad. Me mentiría si te dijera que no sentí nada cuando me besó. Yo creo que eso me asustó y por eso lo terminé. Creo que no debiste terminarlo. Pero para qué quiero más problemas y ya tengo muchos. A mí es que ya no sé qué hacer. Yo quiero mi vida, mi espacio, mi casa. Y mi mamá quiere lo mismo. Y yo sin tener dinero ni... Ay, morenita. Por favor, te lo pido. Haz el milagro de que mis tías y mi mamá me dejen en paz. Yo sé que para que esto pase yo debo de estar bien para independizarme. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Ayúdame a encontrar la manera para poder vivir en mi propio espacio, para poder ser libre y dejar que mi mamá haga su vida y yo hacerla mía. Te lo ruego, morenita. Ayúdame. 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 Hija. ¿Qué pasa? Qué bueno que ya llegaste. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Te mentí, mamá. Esteban... Esteban no es mi novio. Me mentí porque ya estoy harta de que mis días y tú me presionen todo el tiempo con tu casa. Hija, no es necesario que mientas para satisfacernos. Me preocupa que tengas 32 años y no hagas tu vida. Esa es mi angustia. ¿No que vivas aquí conmigo? Pero tú quieres irte de viaje y no lo haces por mi culpa. No es por tu culpa. No lo hago porque quiero quedarme contigo. A veces te veo triste, otras veces muy deprimida. Y una madre al ver a su hija así no sale corriendo de viaje. Lo único que quiero es que seas feliz y que encuentres tu lugar en la vida. El lugar de los hijos no es quedarse con los papás, sino salir al mundo y hacer su vida. ¿Cómo la voy a hacer si ni siquiera tengo novio? Aparte, soy muy fea. No, no eres fea. Lo que pasa es que no te sacas partido. Mira, tus tías son muy metiches, pero también son muy buenas para eso de los cambios de luz. Ellas nos van a ayudar a sacarte un mejor partido. Porque fea no eres. Pero con estos pelos, mi amorcito, pues no. Salud por ellas, aunque mal paguen. Salud. Y ahora sí que te pegaron bien duro, tío. ¿Quién es la culpable, chaburruco, para llevarle serenata y que te perdonen? Se llama Lulú, pero no quiere nada conmigo. La meta, bródes, es que yo sí me estaba enamorando de ella. Era su novio de mentiras ante su familia. Chalo, chaburruco. Así ni cómo ayudarte. Sigue tomando. Al fin que es viernes y tendrás dos días para ayudarle. ¿Llorarle? Eso sí que no. Dije, apenas me estaba enamorando. La besé y me gustó. Y por eso tomo, porque ya no la besaré más. Aquí en el spa, sobrina querida, vas a quedar hecha un cromo de mujer. Lo único que tienes que hacer es confiar en tus tías y dejarte hacer todo lo que nosotras dijamos. Al final, nadie te va a reconocer y todos los hombres querrán ser tus novios, mamacita. Ay, juntas me dan mucho miedo. Pero ni modo de salir corriendo. Soy toda suya. Soy su flacilina. Póldeme. Ay, perdón. Sí, ahorita las voy. Sí. Vamos a estar. ¡Lulú! ¿Dónde está Lulú? No ha llegado, jefe. ¿Cómo que no ha llegado? Bueno, en cuanto llegue, por favor, dile que me vaya a ver a la oficina, ¿sí? Sí, señor. No es necesario que me lo diga. Aquí estoy. Dime, Mario. ¿Eres tú, Lulú? Sí. Soy yo. Con un cambio de look, pero soy yo. Hola, Lulú. Es la hora de comida y me gustaría invitarte al restaurante de la esquina. ¿Qué dices? Lulú, fui por las tortas para que comiéramos juntos y hasta los refrescos traje. Ay, Esteban, lo siento mucho, pero precisamente Mario me acaba de invitar a comer. Tal vez, si me hubiera hecho antes, pues me hubiera ido contigo. Eh, ¿Lulú todavía no llega, Silvia? No, Esteban. Qué bueno, porque fui a comprarle estos chocolates. Le voy a dejar una cartita junto con los chocolates, ¿eh? Una notita de amor. Mario, muchas gracias por el ramo de rosas. Está hermoso. Las rosas me encantan muchísimo. Qué bueno que te gustaron. Nos vemos al rato. Ajá. Sí. Esteban. Ay, lo siento, pero es que no me gustan los chocolates. Dáselos a Silvia, porque si los dejas los voy a tirar a la basura. No quiero nada de ti. Espérense, espérense. Vaya. Esa es la chava que le gusta tanto a mi tío. Esa es la chava que te latí, chavo ruco. Sí, 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 pero ni caso me hace. Claro, como no tengo dinero, por eso le hizo caso a Axel. Todos los detalles que le di los despreció, en cambio, los de él, se los aceptó. Ya dame un beso. No, no quiero estar acá. Dame un beso. Por favor, suéltame. Dame un beso. ¿Qué es lo que quieras? Mario. Acostarte conmigo, ¿no es lo que estás buscando? Ya no te hagas de rogar. Dame un besito. Ahí está yo. Mario, déjame, por favor. Suéltame. No he besado. Mario. ¡Ey! ¡Máltame! Te dijo que no la besaras. ¿No la escuchaste? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿O qué? ¡Tú qué? ¡Tú qué? ¡Tú qué? ¡Tú qué? ¡Cállate, caló wrapping! ¡Yo nos va a matar! ¡Aquí nos va a matar! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya me quedo! ¿Tío? ¿Tío, ¿estás bien? ¿Tío? ¿Tío? Tío. ¿Tío? ¡Tío! Con este bistecito se te va a bajar lo hinchado. Ay, despacito, despacito. ¿Qué están haciendo aquí los dos? Los dos están despedidos por golpear y maltratar a su jefe, a su patrón. ¿Qué hacen ahí parados? Lárguense, no los quiero volver a ver. ¡Órale, bravoso! Me quedé otra vez sin trabajo, ni un mes estuve aquí. Ay, no, ya. Oye, tú y yo somos buenos en nuestro trabajo. Tanto que Mario presentaba como propia todas mis ideas. ¿Y si ponemos nuestra propia agencia virtual por internet? Gracias, a todos... Tez up, tez up, tez up. Hijo, ¿y a dónde se van a ir a vivir? Lulú y yo rentamos un espacio, mamá. Quédate tranquila que vamos a estar muy bien. Mi recámara es toda tuya, ya puedes ser tu cuarto de televisión. Gracias, hijo. Sé que desde hace mucho tuve que haber volado, pero todo se me complicaba. Gracias, pa. Y te espero el próximo mundial. Eso seguro, ¿eh? Ya verás que sí. Y aquí estoy para lo que se les ofrezca, ¿eh? Gracias, ma. Adiós. Nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Por fin se fueron. Ya voló. Ahora sí, vamos a preparar el cuarto de televisión. Vete. Hija, me duele mucho verte partir, pero algún día tenías que volar. Y ese día llegó. Solo me llevaré mi ropa y los sleeping para empezar mi vida con Esteban. Oye, y no veo por ningún lugar a mis tías. Esto deberán estarlo grabando. Es día de fiesta. Ya me voy de la casa. ¿Dónde están las tías, ma? Preparando maletas porque las tres nos vamos mañana a Dubái. Te lo mereces, ma. Me aguantaste por mucho tiempo. Vete a Dubái y disfruta y encuentra a tu novio por ahí. ¿Qué pasa? Qué padre, ma. Nuestro hogar. Nuestro espacio. Ay, al fin. Pensé que nunca pasaría. Ay, no, que fue la felicidad. Te amo. Ay, perdón, mi chavarruca. Sí, somos unos chavarrucos, pero felices y llenos de amor. Pues sí. Ay, ya vi. Ay. 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 Se dice que esta generación piensa menos en la independencia y prefiere vivir con sus papás para no tener tantas responsabilidades. La realidad no es su falta de interés, sino la existencia de trabajos muy mal pagados. A ningún chavo le alcanza el dinero para pagar una renta, servicios, comida con tan bajo sueldo. Y menos se puede pensar en obtener un crédito para la compra de un hogar. Así que no tiene nada de malo que las familias tengan a un chavo rojo. Ya encontrarán su camino y la manera de ser independientes. Porque hoy en día, en casi cada hogar, hay chavos rojos. ¡Gracias!